hola qué tal cómo están estas son las y efemérides del 26 de octubre un día como hoy pero de 1909 nace dante quinterno creador de historietas argentino y creador de paturuzú dante fue un guionista y dibujante de cómics empresario editorial y productor agropecoria argentina fue el productor y director del primer dibujo animado en colores de la argentina llamado upa en apuros en 1942 y además de la creación de paturuzú le dio vida a personajes como isidro cañones paturucito don fierro y pepín cascarón en 1924 comenzó a enviar sus dibujos a varios diarios porteños y en 1925 publicó su primera tira pan y truco en el suplemento más adelante en 1926 llegaron andanzas y desventuras de manuelo cuaranta don fermín después llamada don fierro y un porteño optimista en 1927 nacieron las aventuras de don gil contento publicado en diferentes diarios un año después hace su aparición en esa misma serie curugua curuguehuigua al día de hoy paturuzú a la par de paturuzú surgió esodora cañones quien luego también tendría su propia publicación independiente hasta aquí una de las 10 de medias del 26 de octubre no te vayas seguí disfrutando de los eventos hasta la próxima 10 de medias